Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo Nuevo Squad Builder en el canal, equipazo de argentinos, bueno no, equipazo no El mejor equipo posible que se puede hacer de la selección argentina La verdad que es un equipo que me ha ido brutal, de los mejores equipos sin ninguna duda He perdido muy poquitos partidos, de hecho creo que solo he perdido 5 o 6 partidos De un total de 38 si no me equivoco, así que el equipo ha rendido a las mil maravillas Pero antes de comenzar con este equipo chicos, recordad que en la descripción tenéis la página web de monedas Con el código que ha hecho tenéis el descuentazo Recordad que mañana comienzan los Toti, seguramente también tendremos un Messi If, tendremos un Bail Sheep Así que el equipo de esta semana aparte también puede ser bestial Aprovechar para comprar vuestras monedas que luego van a subir muchísimo Y nada, vamos a comenzar con esta selección argentina Donde en primer lugar nos vamos a encontrar al portero de la Real Sociedad Rulli, un portero como veis muy baratillo, 400 monedas Me costó, lo mejor que tiene son los reflejos Aunque la carta solo le ponga 82 de reflejos Creo que tiene muy buenos reflejos ¿El inconveniente de este portero cuál es? Que deja los rechaces muertos ahí con mucha inseguridad Y eso es lo que menos me ha gustado de él Pero bueno, que se le va a pedir a un portero de 400 monedas La verdad que la selección argentina es donde más flojea en la portería Porque las opciones que teníamos eran Germán Lucif, Romero y Rulli La verdad que otras opciones no he contemplado Y la verdad que Rulli no me ha ido mal del todo Vamos a pasar ahora con el centro de la defensa Donde nos vamos a encontrar a Javier Mascherano El central del FC Barcelona Además ahí le da un lean fuerte con Rulli Como veis, 1.74 de altura No es un central excesivamente alto Pero es un central muy baratillo Como veis, 1.100 monedas Creo que tenía que estar en esta selección argentina, sí o sí El ritmo no es que sea muy bestia Como veis, solo 68 de ritmo Pero tiene 85 de defensa y 80 de físico Además un 70 de pase que le va bastante bien Ya sabéis que es un jugador que prácticamente toda su vida ha jugado de medio centro En el centro del campo Así que eso es lo bueno que tiene este Mascherano No he marcado ningún gol con él En los 38 partidos que he disputado Le tengo aquí porque es el más lento de los tres Entonces, para que guarde la posición Porque no se suele ir muy alocado Y a los lados a quien tenemos En primer lugar tenemos a Otamendi Yif La verdad que el mejor central de la Barclays Sin ninguna duda y de la selección argentina Como veis, 85 de media 76 de ritmo Es un central muy rápido De los más rápidos del juego 57 de tiro 60 de pase 56 de regate 88 de defensa Mucho ojito Porque tiene una defensa bestial este jugador Y 85 de físico Como veis 38 partidos Ningún gol con él en el equipo Me costó 238.000 monedas Que creo que merece la pena pagarlas Así que es verdad que la carta normal de Otamendi Ya muy buena Y la tenéis por unas 15.000 20.000 monedas Ahora con los Totti Seguramente la tendréis bastante más baratillo Muy recomendable si tenéis el dinero Pues este Otamendi Pasamos al otro central Donde nos encontramos a Marcos Rojo Si no me equivoco Sí, Marcos Rojo Defensa del Manchester United 81 de media 72 de ritmo Para mi gusto tiene un ritmo más alto Del que le pone la carta 81 de defensa Y 82 de físico No es que sea excesivo La defensa que tiene Pero sí que va De alto Un 86 de altura Además Zurdito Que va por su lado La verdad que a mí me ha gustado mucho 38 partidos Un gol Que no lo veréis Porque la verdad que fue Un poco churri gol Me costó 2.400 monedas Ahora lo tenéis por menos de 2.000 monedas Y la verdad que es un central De estos baratos Que rinden a las mil maravillas Muy recomendable Rojo Vamos a pasar ahora Con el centro del campo Donde en primer lugar Nos vamos a encontrar A Pastore El centrocampista Argentino Del Paris Saint Germain Como veis 84 de media Este jugador 74 de ritmo Que la verdad Yo lo noto más rápido De lo que le pone su carta 77 de tiro Para mi gusto también El tiro que tiene Es bastante mejor Que ese 77 Que le pone la carta 84 de pase 86 de regate Lo mejor que tiene este jugador Además como veis 4 estrellitas de filigrana 4 de pierna mala 58 de defensa Y 68 de físico Eso es lo peor que tiene Este jugador El físico Para la envergadura Que tiene Tiene un físico Bastante pobre 38 partiditos 4 goles Y 3 asistencias Con el equipo Me costó tan solo 2.500 monedas Un jugador con medio 84 Con la calidad De Javier Pastore Creo que es un auténtico regalo Estaréis viendo los clips De algún gol con él Bastante bueno Pero el bueno aquí En el medio del campo Es el que más me ha sorprendido Es Pereira El centrocampista De la Juventus Que si no me equivoco Sale en su carta normal Como MCO Me ha sorprendido muchísimo Como veis 85 de ritmo Me parece un jugador Súper rápido Es lo más parecido A Arturo Vidal Que he encontrado Este año en el juego O sea Su sustituto natural En la serie A 71 de tiro Que para mi gusto Más que eso Que le pone 81 de pase 85 de regate Otro jugador Que también tiene 4 estrellitas de filigrana En esta selección argentina Prácticamente Todos los jugadores atacantes Tenían 4 estrellitas de filigrana Por lo tanto Estaréis viendo los clip goles Con ellos Con filigranas Brutales 74 de defensa Y 75 de físico Un auténtico perro de presa 38 partidos 3 golitos Si que es verdad Que esta formación La verdad que tenía miedo De utilizarla Pero me ha gustado mucho Porque los dos medios centros No se van muy alocados Hacia arriba Hacia arriba Se me suelen ir Los MI, MD Y los segundos delanteros Que son los que realmente Tienen que marcar gol Estos dos jugadores Han estado muy bien En el centro del campo Y son muy recomendables Además Un precio súper bajo Para la calidad Que tienen estos dos futbolistas Vamos a pasar ahora Con el medio izquierdo Donde nos vamos a encontrar Al jugador del Benfica Nicolás Gaitán Si no me equivoco Como veis 84 de media Es un jugador de estos Que salió en el equipo De la primera fase De la liga de campeones 84 de ritmo Que para mi gusto Tiene un ritmo Más elevado Del que le pone en su carta 80 de tiro Una auténtica mentira Para mi gusto Tiene un golpeo De balón excepcional Estaré viendo los que Le da algún gol con él Muy pero que muy bueno 85 de pase 87 de regate Lo mejor que tiene Este jugador también Otras 4 estrellitas De filigrana Lo peor de este jugador Las 2 estrellas De pierna mala Con la pierna más derecha No esperéis que la pegue Excesivamente bien De hecho es de lo peorcito Que he probado Tirando con la pierna derecha 37 partidos 8 goles Y 6 asistencias Que creo que está bastante bien Me costó 32.000 monedas La verdad que es Bastante baratillo Muy recomendable Pero sinceramente Tengo que reconocer Que funciona mejor En el SDI Que en el medio izquierdo Aunque lo bueno Que tiene De medio izquierdo Es que prácticamente Es un carrilero más ¿Por qué? Porque se queda muy atrás A veces Y te defiendes Defiendes con 5 defensas En algunas ocasiones Vamos a pasar ahora Con el medio derecho Donde vamos a encontrar Una de las estrellas De este equipo Uno de los jugadores Uno de los jugadores Por las que me hice Esta plantilla Ángel Di María Sif Versión de 87 de media Una auténtica locura De jugadores Como visteis En el futrad Ya lo probé Me encantó Sí que es verdad Que de medio derecho Se le desaprovecha un poco A la hora De las jugadas Ofensivas Pero como veis Unos números brutales 90 de ritmo 85 de tiro 88 de pase 89 de regate Otras 4 estrellas De filigrana Otro de los defectos De este Di María Sus 2 estrellas De pierna mala Pero es brutal Es un jugador Que me encanta Estaré viendo los Clip de algún gol Con él Bastante bueno Me costó 215 mil monedas Que sinceramente Para los precios Que andan estos jugadores Tan top Me parece Un precio Bastante bueno 38 partidos 8 goles 2 asistencias Como ya os digo Este jugador Si lo hubiéramos puesto De segundo delantero Derecho Hubiera sido Una auténtica locura Porque en futrad Lo probamos ahí Y fue un escándalo De hecho Algunos de los partidos Lo he puesto En esa posición Para sacar algún clic Y la verdad Que va genial Pero claro Obviamente Aquí todos sabéis Que ahí tiene que ir Leo Messi Que es la estrella del equipo Pero bueno Antes de llegar con Leo Messi Nos vamos a ir Con el segundo delantero Izquierdo Donde nos vamos a encontrar A Ezequiel Lavez Y un jugador Que con el paso de los años Ha ido perdiendo protagonismo Como veis Ya está En 80 de media solo 82 de ritmo La bajada de ritmo Ha sido brutal El año pasado No me acuerdo El ritmo que tenía Pero yo creo que era Por encima de 85 de ritmo Este año Solo 82 73 de tiro Que no está mal 74 de pase 82 de regate 73 de físico Como veis Lo bueno de la Bechi Que tiene 4 estrellitas De pierna mala 4 estrellitas de filigrana Ya os digo Es una selección argentina Con muchísima filigrana Porque prácticamente todos los atacantes Tienen 4 estrellas 1.73 de altura 38 partidos 13 goles 18 asistencias Ya sabéis que en estas formaciones Con dos jugadores por detrás Las asistencias son constantes Las paredes son constantes Es un jugador que como veis 1100 monedas Ahora en Toti Lo vais a tener Por precio de descarte 750-800 monedas Que se yo Pero bueno Muy recomendable Para esta selección argentina Pasamos ahora con el delantero centro Vamos a dejar lo mejor Para el final Donde nos vamos a encontrar Al Kun Agüero héroe La verdad Jugador brutal De lo mejorcito Que hay en la delantera La verdad que tenía ganas De haber probado A Carlitos Tevez Pero obviamente Si queríamos hacer La mejor selección argentina posible Tenía que estar Este Kun Agüero moradito Como veis 88 de media 90 de ritmo 91 de tiro 78 de pase 90 de regate 70 de físico Una auténtica bestia El mejor delantero centro argentino Sin dudas El mejor delantero centro De la Barclays Sin duda Ya su carta normal Es la mejor Pues obviamente Esta carta héroe Es muchísimo mejor 4 estrellas de pierna mala 4 estrellas de filigrana Estaréis viendo los goles Brutales con él 1,72 de altura Pero es un jugador Bastante fuerte Para lo chiquitito que es Me costó 700.000 monedas Este jugador Ahora lo tenéis Bastante más barato Lo tenéis Por 500 y pico mil La verdad que le voy a perder Bastante 38 partidos 32 goles 20 asistencias Es una locura De jugador Recomendable 100% Tanto para Equipos Barclays Como para híbridos Para lo que queráis Brutal Si tenéis monedas Os la recomiendo 100% Y vamos a pasar Y vamos a pasar ya Con la estrella De este equipo Quien si no Leo Messi La verdad Un jugador brutal El mejor jugador Que he probado Hasta el momento En propiedad No en footdrap Porque a Ronaldo Este año Todavía no le No le he catado No le he probado Nada más que en footdrap 94 de media 92 de ritmo Es un jugador Súper rápido Estaréis viendo los clips Alguna jugada Con el que me he ido Desde muy lejos Con su velocidad 88 de tiro Para mi gusto Como si hubiera tenido 95 Porque es que Todo lo que tira Prácticamente es gol 86 de pase 95 de regate Una locura Este jugador regateando Estaréis viendo Goles regateando Con él Brutales 24 de defensa Que obviamente No nos influye para nada 62 de físico 4 estrellas de pierna mala La verdad que la pega Muy bien Con la pierna mala También estaréis viendo goles Con su pierna mala Muy buenos 4 estrellitas de filigrana Tiene un tiro de calidad bestial Un tiro de falta De lo mejorcito que hay Es un jugador muy completo Años anteriores Os lo había dicho Que Messi no me gustaba Porque era un jugador débil Pues este año Pese a ese sentido de físico Me parece que Tiene lo que es Messi Ese regate eléctrico Que se va con mucha facilidad De todo el mundo 38 partidos 24 goles 7 asistencias con el equipo La verdad que Le he buscado bastante Obviamente no solo goles Del Kun Agüero Pero ya sabéis que En esta formación Las paredes Con él Pues prácticamente Al Kun le dejaban solo Es una selección Argentina Brutal Sinceramente Creo que es lo mejor Que se puede hacer Si me equivoco Decidme en los comentarios Seguramente O bueno Seguramente no Segurísimamente Mañana saldrá Su carta Toti Y obviamente Lo probaré En otro equipo Que seguramente Ya aprovecharé Para meter A Carlitos Tevez Por ahí Ya no será un equipo Obviamente Solo de argentinos Será una especie De híbrido O algo haremos Para probar A ese Messi Toti Así que seguro Que lo tendremos En el canal Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este último vídeo Antes de los Toti Esta tarde Seguramente Voy a hacer Directo En mi canal Haciendo una prueba Pequeñita Una prueba Cortita De cara a esta semana Que haré directos Todos los días Abriendo sobre Seguramente A las 6 en mi canal A las 6 de la tarde Hora española Lo vais a tener Los directos Durante toda esta semana Así que nada chicos Espero que os haya gustado Esta selección Argentina Que dejéis un buen like Que comentéis Todo lo que queráis Si hubierais cambiado A algún jugador O no Y algún jugador Que hayáis probado Y os haya ido muy bien Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós chicos Si juega cacho Partidazo Si juega plazo Joga bonito Cuatro macho Esto es lo que pasa Si enchufa los cascos Si ves que aburre Esto de Youtube Deja el FIFA Y promociona Champús de Pantem Pro V Cuando abras sobres Mejor no toques madera Te tocó Cristiano Ibra Iba Sobrado de monedas Vamos a medias Pero yo no tengo suerte Tengo skill de 5 estrellas Cacho el FIFA Es para siempre Uno de los grandes del FIFA Con el Vlad Deja tu like y suscripción Porque merece la pena Oh 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 Or Oh 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 oh